Fue por directiva del juez federal quien ordenó a la policía provincial intervenir ante los disturbios que se estaban generando y los daños que se estaban produciendo en el edificio del juzgado federal, motivo por el cual fueron detenidos cuatro femeninos y tres masculinos, los cuales quedaron alojados en la PCA, los masculinos, mujeres quedaron en la policía federal y hay dos mujeres privadas de la libertad en Dinahuapi. Los menores que fueron demorados fueron entregados a sus responsables, al Senaf tuvo una intervención y la causa judicial no la trabaja la policía de Río Negro, la trabajan las fuerzas federales, dado que es un delito federal y lo que hizo la policía de Río Negro es realizar las actuaciones complementarias y ponerse a la disposición de la justicia federal. ¿Cuántos agentes de la policía de Río Negro trabajaron ayer en este operativo? ¿Cuántos agentes trabajamos en el día de ayer? Y habremos trabajado una cincuentena de empleados policiales. ¿Del COER y...? Usted refiere que es la justicia federal la que lo dispone, pero los episodios en los que intervino la policía de Río Negro sucedieron fuera de las instalaciones del juzgado federal, que digamos era lo que resguardaban las fuerzas federales. ¿Cuáles fueron las razones de las detenciones? ¿Qué acción cometieron? La acción era de producir daño en el edificio federal. Federal. O sea que la acción en el juzgado federal es lo que motivó las detenciones posteriores. Exacto. ¿Hubo lesiones, tanto en los detenidos como en los agentes? No, no, no tuvimos lesiones. Se trabajó bien, es un hecho lamentable para nosotros tener que intervenir en este tipo de manifestaciones. Nosotros hemos acompañado permanentemente toda manifestación que concurre al centro cívico. Le hemos dado las garantías, lo hemos cuidado a los manifestantes, pero hechos de violencia contra edificios públicos nuestros nos lleva a tener que tomar algún tipo de decisiones, como en este caso lo que es privar de la libertad a una persona para hacer cesar un delito. ¿Usted está haciendo referencia a lo que pasó a la tarde, que hubo un intento incendiario en estas dependencias? Exactamente. ¿En qué características fue y si hubo detenciones en ello? No, tenemos, estamos investigando porque justamente cuando se acercaron personas acá a pedir claramente por sus familiares, por sus amigos que recuperan la libertad, unas personas utilizando una capucha arrojan un elemento hacia el edificio de acá del centro cívico con el objetivo de producir un incendio. Este, rápidamente fue sofocado, pero la intención era eso. ¿El objeto era una molotov o era algún otro elemento? Sí, le colocaron un foco ignio y bueno, y ahora justamente la justicia ordinaria está investigando, este, dar con los autores de este... ¿Por ese episodio, puntual, hubo detenidos? No, no hubieron detenidos. ¿Debido a los incidentes de mediodía se activó un protocolo de seguridad durante la marcha de la tarde? Nosotros no respetamos todo lo que es el tema claramente, lo que es la motivación de una marcha, de un reclamo. Muchas veces nosotros, los reclamos también nosotros somos trabajadores, a veces nos parece justo, pero nosotros tenemos que prioritariamente salvaguardar el orden y la tranquilidad de los vecinos. Los vecinos de San Carlos de Bariloche, que son acá, y también el turismo. Y lo lamentable son los hechos violentos. Los hechos violentos nos llevan a intervenir a nosotros y, bueno, y privar de la libertad a personas.